El trailer de Lego Fortnite acaba de ser publicado y en este vídeo te voy a explicar absolutamente todo lo que necesitas saber acerca del juego Todas las mecánicas y todas las cosas ocultas que no te han querido enseñar en este trailer O por ejemplo como sean absolutamente todas las aldeas desde dentro, como podrás comercial con absolutamente todo Además también han filtrado sin querer como es que se podrá volar dentro del juego y es que ya nos lo han enseñado dentro del juego Y además nos han enseñado como serán las cuevas, el juego estará en todos nuestros enemigos y cuando matemos al bot, que loot nos dará Así que ahora sí que sí, suscríbete al canal para estar al tanto de todas las noticias de Lego Fortnite Y además pon el código Google1 en la tienda de Fortnite si es que quieres que te salude en el próximo vídeo En este vídeo Astro va a ser el que se le ve un saludito Si quieres que te mande un saludo, pon mi código Google1 en la tienda y envíame una captura en mi server de Discord que estará en el comentario fijado Ahora sí, empecemos Lo primero que podemos observar nada más entre el trailer es que estamos en el Fortnite original, es decir, no estamos dentro de Lego Y al parecer la skin esta está corriendo de unas personas que no sabemos quiénes son Supongo que más adelante descubriremos quiénes son, pero esto no es tan relevante Ahora sí, entramos dentro del mundo de Lego Fortnite Y ya se ha convertido en la skin de Lego Ahora empieza absolutamente todo el trailer Y ya de primero podemos observar algunos animales como pueden ser las ovejas Incluso a la izquierda del todo podemos observar que hay un tipo de planta al cual seguramente podremos obtener con un pico o algo por el estilo Además al fondo vemos piedra y además de todo vemos un pequeño puente Ahora sí, si continuamos con el trailer podemos observar que ya nos enseñan cómo es que va a llover dentro del juego Y es que sí, ya nos confirmaron mediante algunas filtraciones que en el juego va a llover, va a haber truenos, va a haber todo tipo de cosas hasta nevar Además podemos observar que hay físicas lo cual no hay en otros juegos Y ya podemos ver que dentro de una estructura que se genera proceduralmente hay una mesa de crafteo Y es que en la mesa de crafteo habrá 5 niveles Esto os lo comenté en el vídeo de Ariel así que os lo voy a poner para que lo escuchéis Esta es la mesa de crafteo la cual tiene 5 niveles Es decir, esto es el nivel 1, el nivel 2, el 3, el 4 y este de abajo es el 5 Además está confirmado que cada nivel que va subiendo la mesa de crafteo obviamente podrás hacer cosas más chétalas aún Por lo tanto lo que podrás hacer con una mesa de crafteo nivel 1 será mucho menos que lo que podrás hacer con una mesa de crafteo nivel 5 Así que podríamos decir que esta mesa de crafteo es nivel 1 Ahora se está dedicando a hacer algo y ya se ha hecho un hacha con el cual va a romper unos árboles Lo interesante de todo esto es que al parecer los árboles van a tener físicas y un árbol va a poder romper a otro Es decir, como podéis ver este árbol está haciendo un efecto dominó Y lo interesante es que literalmente los troncos están cayendo por aquí debajo y ella está por encima del tronco Lo cual no sabemos si es una mecánica del juego o solamente será del trailer Ya que este trailer es cinemático y realmente no vamos a saber si esto es real hasta el día de mañana Lo que sí sabemos es que se podrá construir Y es que cuando destruye absolutamente todo podemos observar que se pone a construir una pequeña choza Con los materiales que acaba de farmear Además se hace una pequeña granja de ovejas y también se pueden hacer unos cultivos Aquí lo interesante es que estos cultivos son de muchos tipos Aquí por ejemplo tenemos calabaza, también tenemos algunos pimientos, aquí tenemos como unas mora Y muchos tipos de cultivo y es que como sabemos en Minecraft se puede hacer agua infinita Pues resulta que en Fortnite no En Lego Fortnite tendremos que construir un pequeño pozo con el cual ya tendremos agua para fertilizar y echarle a nuestros cultivos Además a la izquierda del todo podemos observar a unos pequeños polluelos Los cuales nos darán huevos que podremos comer, cocinar o lo que sea Después podemos ver a nuestro personaje ya comiéndose unas moras que acaba de cultivar Y aparece otro personaje Esto haciendo referencia a que dentro de Lego Fortnite podremos jugar con nuestros amigos Y es que sí, habrá un multijugador bastante chulo del cual hablaremos más adelante en los siguientes vídeos Pero básicamente los personajes escuchan como a unos lobos y se ponen a hacer distintas armas Y aquí vemos a unos personajes que salen corriendo y nuestros protagonistas empiezan a pelear Aparece un lobo y se zambulle literalmente al plátano Por lo tanto sí, habrá unos mobs que serán totalmente ofensivos Y ahora sí, lo interesante de este trailer que creo que es lo que más nos va a interesar absolutamente todo Abrimos unas puertas y al parecer esto va a ser una de las aldeas En las cuales vamos a estar comerciando y haciendo absolutamente todo dentro de Lego Fortnite Podemos ver que hay personas trabajando como esta hamburguesa Este tío de aquí a la izquierda lleva unos huevos que hay gallinas detrás suyo Y vemos que está totalmente lleno de vida En todos lugares ha ido absolutamente todo Lo interesante es que todo esto va a ser generado proceduralmente Es decir, vas a poder hacer tus propias aldeas Pero además también se van a generar algunas aldeas como si fuese Minecraft Y vemos como están construyendo cosas, una torre Y ahora esto que vemos aquí a la derecha ¿Qué es esto, Owen? ¿Por qué están volando con esta cosa extraña? Bueno, amigo mío, ya es que en el vídeo de ayer en el cual hablé de todas las filtraciones de Lego Fortnite Ya hablé de cómo funcionará todo esto Así que te dejo por aquí un pequeño clic Y ahora os presento la mecánica Dynamic Foundation Dice, adjunta objetos como por ejemplo globos Para maneras únicas de viajar por tierra o por agua Y esta es una mecánica con la cual por ejemplo en esta esquina, en esta otra y en esta y en esta Pondremos diferentes globos Y después de poner estos empezaremos a volar o incluso a ir por el agua Y esto será una forma de transporte dentro de Lego Fortnite Y ahora como habéis visto en el clip efectivamente le han puesto unos globos encima Y está sobrevolando la zona para intentar pues no sé, avanzar un poco en el mundo Además como hemos estado viendo estaba haciendo por aquí el protagonista Con una pequeña torre y ahora vemos como es que la ha terminado Y es que la termina y empieza a ver absolutamente todas las vistas del mundo En el cual hay una cosa interesante y es que hay aquí como unos pequeños rayos Lo cual no sé que significará exactamente Lo descubriremos mañana cuando salga el juego así que suscríbete Además de esto podemos ver las vistas en la cual delante del todo al fondo Hay un pequeño bioma totalmente congelado Y ya está, está mirando absolutamente todas las vistas y se decide subir a esta gente Y al parecer podrás tunear estos objetos extraños con cosas como por ejemplo este propulsor que acaban de utilizar Y ahora sí ya empiezan a observar absolutamente todo el mundo, todas las casas Empiezan a sobrevolar la zona y llegan a una zona un poco más complicada que es la zona desértica Ahora sí llegan nuestros héroes a la zona desértica y empieza lo interesante Están entrando como en una mineshaft de Minecraft Y aquí podemos ver a una araña la cual será un mob que ya os enseñé en un vídeo Que fue en el vídeo de ayer Pero bueno ahora llegan ya a la zona y están en una cueva que parece estar bastante habitada Pero esto no está habitado por gente amistosa Sino que al parecer la gente que habita todo esto son esqueletos Y ahora además de los esqueletos aparece el boss final Que es este tío bastante extraño que literalmente da bastante mal rollo Empezamos a pelear y acaba totalmente el tráiler Nos dicen que Lego Fornes sale mañana día 7 Y ahora os estaréis preguntando a algunos cuándo sale exactamente a qué hora Y es que la hora a la que saldrá Lego Fornes será la 1 de la tarde hora española Por lo tanto tendréis que ver a qué horas exactamente en vuestro país Buscándolo por internet bastante sencillamente Así que este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Dejad un like, suscribiros, poned el código WELL1 Para que os salude en el próximo vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!